Radio, radioeducación, presenta, el fin justifica a los medios, de las rotativas a la fibra óptica, radio, prensa, televisión, internet, el fin justifica a los medios, expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda, como siempre, Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo te va, José Ángel? Muy contento de saludarte a ti y a todas las personas que escuchan El Fin Justifica los Medios y que están interesados en estos temas para nosotros importantísimos, que son los de la comunicación, la información, el acceso a estas por parte de las personas. Y bueno, pues quiero comentarte que este 30 de mayo, lo sabes muy bien, mi querida Graciela, se cumple un aniversario luctuoso más del asesinato del periodista Manuel Buendía. Treinta y ocho años ya, José Ángel. Es increíble el tiempo cómo ha pasado y también cómo han cambiado las cosas, ¿no crees? Este primer asesinato de la narcopolítica en México, pues no ha parado ahí y estamos actualmente pues viviendo una situación realmente muy, muy difícil y muy grave para los periodistas. Claro. Fíjate qué interesante que recuerdes cómo Miguel Ángel Granado Chapa había calificado a este asesinato del esnable como el primero de la narcopolítica en México y hay que agregar que por este homicidio pues fueron sentenciados Rafael Moro Ávila, ex agente, José Antonio Zorrilla Pérez, ex director de la nefasta y afortunadamente desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Pero hay que decir que todavía se investigan los nombres de algunos funcionarios muy importantes en aquella época y todavía relevantes en esta y algunos hechos que pudieron haber desembocado en el homicidio de este gran periodista a principios de los años ochenta. Pues sí, José Ángel, pero a treinta y ocho años de este crimen son muchas y muchos los que se han sumado a la lista de periodistas que han perdido la vida justamente en el ejercicio de su labor. Y hoy vamos a presentarles la segunda parte del reportaje sobre los setenta y tres años de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en el que, como escuchamos la semana pasada, se abordaron justamente estos temas relevantes para el ejercicio pleno y seguro del periodismo en México. También les presentamos, como cada jueves, la sección Notimedios. Es un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana y vale muchísimo la pena escuchar. Quédese y participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Un día como hoy, pero de mil ochocientos setenta y cinco, Alexander Graham Bell patentó el micrófono líquido que es considerado como el padre de los micrófonos. Esta innovación tecnológica, más tarde, fue utilizada para crear la bocina del primer teléfono, también inventada por Graham Bell. El funcionamiento del micrófono líquido consistía en que, al pasar las ondas producidas por la voz humana a través de la aguja, esta vibraba sobre el agua, lo que obligaba a que la resistencia fluctuara y alterara la corriente. La música que escuchamos es de Ernest Toch, con la que se hizo la película La Historia de Graham Bell. Abrazamos con gran intensidad radiofónica a todas aquellas personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias y también en todo el planeta a quienes lo hacen vía internet. De igual manera, a todas las personas que nos escuchan a través de alguna de nuestras emisoras hermanas. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales y, desde luego, en la página de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. La invitación a participar está siempre abierta. En Twitter estamos como arroba Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora NotiMedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. En Badiraguato, Sinaloa, fueron interceptadas por un grupo de hombres armados dos camionetas que trasladaban a periodistas de Culiacán hacia Guadalupe y Calvo, Chihuahua, como parte de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el norte del país. Las dos camionetas que trasladaban a cerca de 20 reporteros de la fuente presidencial y de fuentes locales, además de personal del área de comunicación social del gobierno sinaloense, fueron detenidas por hombres armados quienes les interrogaron sobre si llevaban armas y el lugar al que se dirigían. Hay que decir que por estos hechos, cuatro personas fueron detenidas en el poblado San José del Llano, municipio de Badiraguato, Sinaloa, pero aún no se puede establecer que sean las mismas personas que estaban en el puesto de revisión que detuvo a los periodistas. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador crítico que los medios de comunicación hayan hecho un escándalo por el retén de hombres armados y aclaró que su administración no tiene pactos con la delincuencia organizada. La Federación Mexicana de Organismos Públicos en Derechos Humanos dio a conocer que las agresiones a periodistas van en ascenso en México y que la capital del país es la principal receptora del desplazamiento forzado interno al que se orilla a los periodistas en riesgo, quienes deben cambiar su residencia de un momento a otro para preservar su integridad. Naxieli Ramírez, presidenta del organismo, señaló que la agresión más común son las amenazas a las que se suma el robo de equipo de cómputo, el allanamiento de oficinas y domicilios, aunque también se enfrentan casos de intimidación, hostigamiento y vigilancia, incluso por la vía digital. Sin embargo, la funcionaria destaca que Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Sonora y Michoacán son las entidades que lideran en ataques fatales a periodistas, pues tan solo en la década reciente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tramitó 556 quejas relacionadas con periodistas y emitió 132 medidas cautelares. Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que todos los casos de periodistas asesinados se están investigando a fondo y no habrá impunidad. Esto luego de informar que el caso del comunicador Luis Enrique Ramírez, cuyo cuerpo fue localizado en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo, está por resolverse. Sobre el asesinato del periodista, López Obrador dijo que desde el día de los hechos pidió al gobernador Rubén Rocha Moya que atendiera el caso, del cual está por conocerse la verdad. Dijo que ya están ubicados los agresores y que solo está pendiente un trámite jurídico para que se emita la orden de aprehensión. La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos condenó de manera enérgica las declaraciones del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno en el audio difundido por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en el que señala que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino que hay que matarlos de hambre. El organismo expresó su preocupación por estos comentarios, toda vez que generan las bases para menoscabar y atentar contra la dignidad y el trabajo de las personas periodistas. Indicó que resultan inaceptables, pues atentan contra los derechos humanos de los comunicadores y de quienes ejercen la libertad de expresión. La revelación del audio en el que se escucha al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno referirse de forma despectiva a los periodistas, señalando que no hay que matarlos a balazos, sino que hay que matarlos de hambre, fue respondida por el PRIista con una demanda ante la Fiscalía General de la República contra la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, quien dijo, pretende desprestigiarlo. Asimismo, aseguró que el gobierno federal y Morena han emprendido una campaña para desprestigiarlo, publicando audios que a todas luces son grabaciones ilegalmente obtenidas y vilmente editadas a fin de componer frases y conversaciones que no existieron. Ante la inminente extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su ofrecimiento de dar asilo al ciberactivista y se pronunció en favor de su liberación porque dijo, es un perseguido político. Durante su conferencia matutina, López Obrador señaló que es un acto vergonzoso de que a una persona que da a conocer información valiosa porque en ella hay actos de corrupción, sea castigada porque supuestamente está violando temas confidenciales. Y en noticias internacionales, el multimillonario Elon Musk fue demandado por los inversores de Twitter ante un tribunal federal de California por el retraso en la divulgación de su participación en la empresa de redes sociales. Los denunciantes destacan que Musk no informó que había adquirido más del 5% de la compañía y que más tarde, con su anuncio de suspensión de compra por 44 mil millones de dólares, buscaba renegociar ese precio. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana e invitamos a que consulte la sección completa en nuestras redes sociales. Pues ya lo escuchó usted, lo invitamos a consultar Notimedios en las redes sociales de El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con nuestro programa. Agradecemos los comentarios vía Facebook y Twitter de Rosalinda Sandoval, que nos dice que escuchó el programa y que le pareció muy interesante, y también de Lorenzo Sánchez, quien nos dice muchas gracias, compañeros, larga vida a la septiembre. Ojalá que puedan recibir también a quienes no tienen dinero pero quieren estudiar. Seguramente hay becas por ahí y le recomiendo que se ponga en contacto con la escuela. Eso sería sensacional. Muchísimas gracias por sus puntos de vista. El reportaje Vamos ahora a la segunda parte de un amplio reportaje en torno al 73 aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, reportaje realizado por nuestra compañera Miroslava Jazo. Bueno, pues como les informamos en nuestra anterior entrega, este año 2022, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García celebró su aniversario número 73, en un evento llevado a cabo los pasados 17, 18 y 19 de mayo, el cual contó con la presencia de un gran número de figuras notables del campo periodístico, además de que corrió a cargo del alumnado de la institución, quienes realizaron de manera destacada sus intervenciones y diálogos con los expertos. El tema que se desarrolló a lo largo de una serie de mesas de debate, entrevistas y conferencias magistrales fue el de mayor relevancia en la actualidad, periodismo en tiempos de violencia. Las perspectivas para hablar de violencia en el periodismo fueron muy diversas y englobaron diferentes expresiones periodísticas, como la caricatura. Para abordar este tema, se llevó a cabo la entrevista Caricatura, Retos en el México Contemporáneo, con el caricaturista editorial de El Universal Online y el diario El Gráfico, Paco Baca. De su intervención rescatamos lo que nos compartió en torno al carácter contestatario de la caricatura en momentos de tensión política. Los invito a escuchar. El discurso dentro del cartón está variando en este momento y está dejando de ser más que humorístico, digamos de una manera contestataria, podríamos decirlo, y también una forma de señalar. Con un lenguaje diferente, muy directo, donde el humor lo podríamos tomar desde una perspectiva no en cuanto al evento, sino sí como una manera de recalcar o una manera de señalar actitudes inoperantes por parte del poder. Entonces, en la medida en que tú señales, ironices y también critiques a partir de la sátira, que es una forma de humor, vamos a poder penetrar esas fibras sensibles de la emoción y si el reto ahora está en ver de qué manera, con esas herramientas, con esos elementos, podemos a través de este discurso gráfico poder sí hacer señalizaciones, sí con un tanto, llamémosle humor, sátira, ironía, pero sí sin olvidar el señalamiento, porque sí es muy importante que esto permíe y se recalque todos los días, porque no podemos estar viviendo en una sociedad donde sucede todo esto con los comunicadores. Siguiendo con el principio de diversidad en el campo periodístico, se habló sobre las disidencias en el periodismo, conversatorio en el que participó Arlen Molina, quien es especialista en comunicación audiovisual y nos explicó la importancia de representar esta diversidad de historias en los medios de comunicación, así como su experiencia en redes sociales. Escuchémosla. Para mí, las disidencias, sobre todo en medios y sobre todo en periodismo, es hablar, contar esas historias que durante mucho tiempo han sido ignoradas, pero más allá de contarlas, creo que es aprender a escucharlas, aprender a escuchar a todes, a todes quienes hemos sido ignoradas durante mucho tiempo o que durante mucho tiempo han contado nuestras historias mal, porque siempre en las disidencias, es decir, los que hemos estado marginades, excluides, minorizades, se cuentan historias trágicas, se cuentan historias tristes, de desgracia, entonces pues creo que muchos crecimos con esas narrativas, creo que ya va siendo hora de que nosotros mismos contemos nuestras historias o de lo contrario nos escuchen y sepan cómo contarlas y que reflejen otras narrativas llenas de nuestras alegrías también, de nuestro gozo también, entonces creo que para mí eso es hablar de disidencias en los medios y en el periodismo. Justo hace poco tuve un conversatorio sobre cómo, como creadores y medios contra discursos de odio, cómo utilizamos esas herramientas que las mismas redes sociales tienen como trampa, que sabemos que los algoritmos de las redes sociales se guían por los sentimientos y desgraciadamente los que generan más interacción son los sentimientos negativos, como el odio, como la ira, como el enojo y muchos creadores de contenido es cierto que se aprovechan de eso para generar contenido polémico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para crear contenidos que vayan contra esos discursos de odio? Creo que una de las herramientas que a mí me ha funcionado y como bien mencionó Lalo, es dar las herramientas para no tú imponer tu opinión o solamente tu perspectiva, que yo estoy muy consciente que también mi perspectiva puede ser desde una mirada muy privilegiada, ¿no? Entonces, yo lo que busco son herramientas para cuestionarnos, herramientas también para seguirnos informando. De repente, a mí me gusta mucho mencionar a otras personas de la disidencia, mencionar a otras activistas, a otros creadores de contenido, etcétera. Entonces, pues creo que a partir de ahí es como pasar el micrófono a otras personas aprovechando la plataforma que tú tienes, ¿no? Sí, las redes sociales son una plataforma llena de odio y llena de también mucha desinformación, pero también son una oportunidad para que otros contemos nuestras historias, ¿no? Entonces, creo que a mí eso, eso yo es lo que rescato de las redes sociales, que a pesar de que pueden ser un espacio lleno de odio y de enojo, también son una oportunidad para escucharnos entre todes. Y creo que yo empecé a hacer periodismo porque, o sea, yo no sabía que lo que hacía era periodismo. Yo inicié como haciendo contenido de las cosas que a mí me importaban, ¿no? De las cosas que yo vivía, de las cosas que yo pensaba. Y a partir de ahí fue que como que fui encontrando estas plataformas. Yo empecé con podcast, después dije como, bueno, ok, creo que el TikTok también es una buena herramienta. Empecé como a meterme a talleres de TikTok y ahí fue donde yo encontré el primer espacio en el que trabajé ya como periodista, que fue Rubio en la Red. Y descubrí como toda la responsabilidad que tenemos como periodistas, porque es muy diferente ser un creador de contenido a nombrarte periodista, porque como periodista tienes que informar con fuentes, informar con datos, investigación, etc. Entonces, creo que, o sea, yo valoro muchísimo el trabajo de creadores de contenido porque yo he aprendido muchísimo de ellos, ¿no? Pero como periodistas creo que hace falta más espacios que hablen de diversidad, que usen el lenguaje inclusivo, no como una burla, que también hace falta que los medios, los grandes medios, se capaciten en estos temas, ¿no? No solamente hablar, porque así ya los estamos, les estamos escuchando, ¿no? No, o sea, escúchanos, pero como decía Aaron, entiéndenos también y empatiza con nosotros. Entonces, creo que eso, o sea, creo que puede haber una buena alianza entre los grandes medios y los nuevos medios digitales que han surgido en redes sociales, ¿no? Dentro de las actividades del día, tuvo lugar el Observatorio de Medios con Perspectiva de Género, en el cual se reunieron diversos periodistas para compartir sobre los temas de mayor actualidad. Se trató de un análisis riguroso de distintos medios, tanto locales como nacionales, desde diversos puntos de la República, a partir del cual se hizo un balance del estado actual de los medios de comunicación en el país. Sobre esto, les invitamos a escuchar la intervención de Luz María Barrero. Ella es reportera de Código Querétaro. Las mujeres ya están en la sociedad. Existen mujeres en el ramo del arte, de la ciencia, de la academia, de la política. Yo creo que, bueno, uno como reportero tiene que dejar de relacionar a la mujer con el hogar, con la familia, con la crianza de los hijos, para empezar a preguntar su opinión, preguntar sobre sus conocimientos en otras áreas, en los espacios públicos, dejar tal vez de buscar a los mismos científicos, a los mismos opinólogos de siempre, para empezar a dar un espacio a que las mujeres puedan ocupar parte de la esfera pública. Las mujeres están haciendo cosas que van más allá del aborto, de penalización, de ciertas prácticas, de los matrimonios igualitarios. Hay mujeres en muchísimas esferas. Entonces, tal vez es dejar de relacionar a las mujeres únicamente en la esfera privada. Empezar a preguntar la opinión de las mujeres a temas que anteriormente se consideraban de hombres. De repente, y bueno, por lo que he encontrado, las mujeres únicamente se les relaciona con temas de salud, de familia, de economías personales, de aborto. Cuando, bueno, también tienen cosas que decir en el tema de economía, macroeconomía, de ciencias sociales, de ciencias en general. Dejar tal vez de buscar a las mismas personas de siempre para empezar a darle un espacio a las mujeres que están haciendo cosas, que están haciendo investigación, que están en la academia, que están en la política, y bueno, dejar de subestimar su opinión. Asimismo, se celebró el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septién García, una condecoración anual que se otorga a una destacada figura del ámbito periodístico por una trayectoria ejemplar. Este año fue la periodista Gabriela Frías, actualmente presentadora de Portafolio Global en CNN en Español, quien recibió el galardón y a quien extendemos nuestras felicitaciones. Entra en comunicación mandando un correo a Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como Y en Twitter como Le presentamos la segunda parte de un amplio y esperamos que para usted interesante reportaje en torno al 73 aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso. Quédese con nosotros. Como mencionamos antes, la pluralidad fue una de las cuestiones recurrentes dentro de las mesas y ponencias del evento y por supuesto no podríamos hablar de pluralidad sin los testimonios de las periodistas sobre las adversidades que enfrentan cada día para ejercer su profesión en el campo del periodismo y la comunicación. El espacio para este diálogo fue la mesa de debate Periodismo Deportivo, Violencia de Género, en la cual un grupo de profesionales de la comunicación compartieron sus experiencias en este campo, el del deporte. A continuación les invitamos a escuchar la intervención de Yarek Galloso, periodista de deportes del diario Reforma, quien habló sobre las dificultades de abrirse paso en un género periodístico históricamente liderado por los hombres. Realmente cuando me enfrento a esta misoginia o sexismo es cuando entro a los medios de comunicación, porque yo antes, para mí era normal, o yo veía el deporte como algo que también le pertenecía a las mujeres. Yo jugaba fútbol, no había una liga femenil como la que nació en el 2017, entonces muchas mujeres como yo practicábamos fútbol, pero pues no podíamos llegar, ni siquiera soñar con poder ser futbolistas. Entonces me enfrenté como a dos momentos, ¿no? Donde en mi casa, en mi familia era normal ver deportes, hablar de fútbol, pero ya una vez entrando a los medios de comunicación, sí me enfrenté a estas resistencias, porque en una redacción mayormente conformada por hombres de pronto es difícil, ¿no? A lo largo de la historia se ha creído que los hombres deben de contratar a hombres para hablar de hombres, entonces de pronto como mujer y cuando llegas, pues un poco más, 10 años más joven de lo que soy ahora, pues sí te vas encontrando y enfrentando a ciertos comentarios, ¿no? Y no solamente, como lo he platicado a veces en algunos espacios, el machismo y la misoginia no solamente corresponden también a los hombres, porque también he recibido comentarios de compañeras. Recuerdo mucho uno que lo he comentado también, que cuando llegué justamente a apenas escribir casi mi primera nota, porque yo he trabajado en medios impresos en estos 10 años, una compañera me dijo, bueno, si no te hacemos buena reportera, al menos te vamos a conseguir un buen marido. O alguna vez, porque se me ocurrió llevar zapatillas a una entrevista, me dijeron, no, porque traigas zapatillas y vestido, la entrevista te va a salir mejor. Entonces, esos tipos de comentarios, claro que generan un impacto psicológico, y no solamente la violencia es física, ¿no? También sabemos que la violencia también es psicológica, y pues en el día a día, en lugar de estar pensando en qué pregunta iba a hacer, pues yo ya traía un comentario en el que me venía yo cuestionando incluso mi capacidad, ¿no? Porque las mujeres en el deporte tenemos que vivir esta doble verificación, una doble verificación de tus conocimientos y una doble verificación de tus capacidades. Entonces, esto vivirlo como en el día a día, de pronto sí resulta desgastante, ¿no? Hay momentos en los que, bueno, hablo desde mi experiencia, puede que algunas compañeras puedan identificarse conmigo, pero también puede que no lo haya vivido de esa forma. En mi caso me tocó vivir esta serie de comentarios, que con el tiempo, pues sí me volví una persona más resiliente, tampoco sabía yo identificar, ¿no? Hace 10 años tenía yo 21 años, entonces todavía no se hablaba como de estos temas de género, todavía yo no sabía identificar ciertas conductas, ciertas acciones, como ahora sí puedo nombrarlas, ¿no? Ahora sí puedo saber qué es el hostigamiento, ahora sí puedo saber qué es la misoginia, qué es el machismo, cuál es la violencia sexual o digital, puedo diferenciarla, pero hace 10 años, pues todavía no se hablaba de estos temas y creo que es importante justamente tener este tipo de mesas para poder platicar de estos temas y que abonen a construir un mejor periodismo deportivo, porque creo que lo necesitamos. El periodismo deportivo no está ajeno a lo que sucede en la sociedad, en la sociedad suceden muchas cosas y el periodismo deportivo no es ajeno a lo que sucede en la sociedad. Vemos también casos de abusos sexuales, como lo sucedió con las gimnastas de Estados Unidos que denunciaron al entrenador que abusaba sexualmente de ellas durante muchos años y que ahora paga con una cadena perpetua. Vemos violencia doméstica, ¿no?, con futbolistas que han sido denunciados por sus esposas de violencia doméstica, de abusos sexuales. Entonces lo que pasa en la sociedad también pasa en este pequeño ámbito que es el deportivo y desde ahí como periodistas y como medios de comunicación tenemos una responsabilidad, pero sí me tocó vivir a mí de esa manera. No podía faltar dentro de los temas de este evento la mesa de debate sobre periodismo de investigación que contó con la participación de destacados periodistas para discutir sobre este género y sus retos. Entre ellos, Valeria Durán, periodista digital en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, quien compartió con el auditorio parte de su proceso, recomendaciones y los protocolos de protección que se deben seguir durante la investigación. Escuchémosla. Primero creo que hay que hacer hincapié en algo que es muy importante, que es el hecho de que, de acuerdo a lo que menciona el artículo 19, el peligro que corre un periodista trabajando desde la Ciudad de México es muy diferente al que corren los colegas que trabajan en el interior de la República. Mientras que a los que trabajamos desde aquí es muy difícil que lleguen y nos asesinen, que es un tema muy feo y muy fuerte y sucede diariamente, en los estados es más frecuente que si te metes con un poder, con un gobernador, con un alcalde, con alguien a quien no le gustó lo que escribiste, es muy frecuente que te pase algo. Aquí los registros de violencia hacia los periodistas van más hacia que se meten a las redacciones, asaltos, robos, como ese tipo de intimidación, lo cual no es demeritable, o sea, todo el tipo de violencia es horrible, pero creo que partiendo desde ese punto hay que entender que una situación de vulnerabilidad extrema la viven los colegas que trabajan y cubren desde el interior de la República Mexicana. Ahora, partiendo de ahí, el artículo 19 también recomienda ciertos protocolos de seguridad cuando se inician investigaciones de largo aliento, o en poblaciones que son altamente riesgosas, como lo pueden ser las fronteras, bueno, en general ya todo el país es complicado, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, algunos de estos protocolos de seguridad está el tener una pareja de seguridad, ¿qué es esto? Es una persona de tu misma redacción, de tu mismo equipo de trabajo, que sabe en todo momento dónde estás, incluso si tienes una cita con alguien, o sea, esa persona es la única que sabe dónde estás todo el tiempo y que tienen un acuerdo de, después de tanto tiempo, si yo no me comunico, aquí hay que actuar, ¿no? Esto no es normal. Entonces, si tú tienes una cita con tu pareja, o vas con tus papás, o incluso saliste a tomar un café, vas con una fuente o lo que sea, esa persona sabe en todo momento dónde estás. Tú te tienes que comunicar con esa persona y si tú ya no te comunicas en tres, cuatro horas, ella o él, tu pareja de seguridad, sabe que tiene que actuar. ¿Cómo se actúa? Bueno, es el único contacto que tiene los teléfonos, correos, o sea, de direcciones de tu gente cercana, sabe a quién le tiene que hablar, qué tiene que proceder en caso de que no aparezcas, ¿no? Entonces, eso es indispensable, una pareja de seguridad. Creo que es algo básico que todas las redacciones deberían de aplicar. Más que nada es que si no tienes confianza en tu equipo, pues no tienes nada, ¿no? Cuando hacemos periodismo de investigación tenemos que confiar muchísimo en nuestro equipo. Muchas veces se dice dentro de las redacciones donde hacemos investigación que lo que se platica en las juntas editoriales no se lo cuentas ni a tu pareja en la cama. Y a veces tus compañeros de la oficina saben muchísimo más de tu vida, de lo que puede saber tu pareja, porque ellos saben en qué estás, ¿no? Y también hay cierto respeto hacia, hay temas muy delicados que a lo mejor solo tú y tu jefe pueden ver y yo no sé nada, ¿no? Pero esta pareja de seguridad siempre va a estar al pendiente. Otro punto importante, tomando en cuenta cómo sucedió en la pandemia y demás, las comunicaciones digitales, lo que ya hablaba Melisa de que ahorita prácticamente es donde nos consumen, bueno, pues también tenemos que llevarlo hacia el área de seguridad. Y otro punto de seguridad es no hablar por WhatsApp. Pese a que esté cifrado, creo que el mejor modo de hablar en vía digital es Signal. Eso es como súper recomendable. Signal está cifrado por 20 mil lados. Llamadas, documentos, todo lo que puedas hablar, hacerlo por esa aplicación también es algo básico. Creo que entre los puntos como principales que hacemos nosotros cuando es investigación, eso es eso, tener una pareja de seguridad, hablar todo por Signal, todo lo que es importante. Otro consejo, si quieren pasar como información muy delicada, mándenla por imagen y escriban sobre la imagen porque las personas que te quieren hackear no pueden leer imágenes. Entonces, si ustedes escriben de esa manera, pues no, y tienen que pasar, no sé, alguna cita textual, algún lugar donde se van a reunir con una fuente. Si lo escriben así, no va a haber manera que los detecten. En cuanto a temas de seguridad también es importante, pues, estar siempre vigilando por dónde vamos, por dónde caminamos. Se puede escuchar así, absurdo, pero cambiar de rutas. Si siempre agarramos el metro a tal hora, bueno, pues ahora cámbial y vete por otro lado, o vete en Uber o cámbial al metrobús. No sé por qué, porque hacer rutinas es peligroso para nosotros como periodistas de investigación y para cualquiera en general en la República Mexicana. Entonces, procurar no hacer de nuestra vida alguna rutina donde sepan a dónde nos pueden encontrar a cualquier hora también es básico. A toda la gente nos encanta estar compartiendo a veces todo en redes sociales. Nos tenemos que enseñar a ser un poco más reservados. Esa es una de las cosas que tenemos que, pues, a lo mejor sacrificar los milenios y los centeles y todas las generaciones cuando nos dedicamos a esto. ¿Por qué? Porque no podemos tener abierto nuestro Facebook así de aquí está mi mamá para que vayan y la espanten, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poco más reservados en ese lado. Y, pues, bueno, pues aprender a cuidarnos en general, ¿no? Creo que eso es indispensable. Efectivamente, la época de lobos solitarios en el periodismo se acabó hace un buen. O sea, ahorita todos los trabajos son colectivos. Hay una conferencia, la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación, donde cuando ustedes van a esas conferencias y asisten a ver qué hicieron los colegas de otros medios supergrandotes en América Latina, usted da cuenta que todos los trabajos son colaborativos, ¿no? Y lo que se hace en esas conferencias es precisamente aprender de otros colegas para tratar de replicar esas metodologías y hacer buenos trabajos de investigación desde tu país. Entonces, ahí te das cuenta que justo el entender que todos podemos formar un engranaje mucho mejor, donde tienes al que es excelente en datos y al que es bien bueno en narrativas, porque también lo que mencionaban, el periodismo e investigación no son solo letras. O sea, porque mucho se piensa que es como el caso del Watergate y todos los hombres del presidente y todo va a ser escrito. No, o sea, las nuevas tecnologías demandan que tengamos nuevas narrativas de cómo vamos a comunicar algo. No necesariamente todo tiene que ser escrito. ¿Por qué? Porque aparte la gente ya no lee. Todos somos unos románticos del periodismo, nos encanta leer el periódico, aunque no lo crean, pero la gente y la mayoría ya no lee. Todos estamos pegados al teléfono. Y el tiempo que tenemos para ver el teléfono es cuando estamos en el baño, cuando nos acabamos de despertar o cuando vamos caminando. Entonces, en ese tiempo no nos van a leer una investigación que tardes 20 minutos en entenderla. Entonces, tal vez empezar a diseñar trabajos que tengan una narrativa transmedia, donde puedes empezar desde el capítulo 3 y saltarte al 5 y después el 1 y eso no afecta a nada, sirve. Entender que audios pueden complementar videos, que cada elemento puede comunicar algo, funciona. Y para eso necesitas un equipo y para eso necesitas entender que todos formamos parte de un todo. Y, insisto, la época del Lobo Solitario se acabó hace mucho. Y nada más hacer otro hincapié es súper valioso en lo que también decía Carlos, que es aquí nadie sale de la carrera siendo periodista de investigación. Y creo que algo que todos los que aspiran a ser periodistas de investigación deberían de hacer es empezar haciendo nota diaria. No tienen idea de lo necesario que es haber reporteado nota diaria antes de dedicarte a la investigación. ¿Por qué? Porque te enseña muchísimo de cómo moverte en la calle, cómo conseguir fuentes, cómo trabajar en registros públicos. O sea, hay un buen de cosas que a mí tampoco en la carrera me enseñaron. ¿Cómo funciona? Síger, la plataforma, sabía mandar una que otra solicitud, pero jamás me enseñaron cómo era un recurso de revisión o qué tenía que hacer. Entonces, cómo entrevistar, la diferencia entre entrevistar un político, entrevistar un familiar de víctimas, cómo acercarte cuando vas en la calle, bla, bla, bla. Todo eso te sirve muchísimo cuando te dedicas a la nota diaria. Entonces, creer que yo quiero ser periodista de investigación y me voy a graduar y nada más quiero ser periodista de investigación, no. Insisto, no es nada glamuroso y es mucho ensuciarte los zapatos. O sea, de no creerte que es la cima de... Porque también eso creo que va por generaciones. Así en un momento fue el periodismo de datos y todos querían ser periodistas de datos. Luego fue fotoperiodismo y todos querían ser fotoperiodistas. Luego fue el periodismo narrativo y todos queríamos ser novelistas. Y ahora está de moda el periodismo de investigación y todos quieren hacer periodismo de investigación. ¿Quién sabe que siga en tres, cuatro años? Pero sí decirles que para todos los que acabo de mencionar, la base es la nota diaria. Entonces, no menospreciar eso. Es súper importante entender que el cubrir... El aprender a cubrir todas las fuentes de la nota diaria porque no nada más es... Ah, si cubro política en nota diaria. No. Aprender a cubrir espectáculos, deportes, sociales, todo, todo, todo es súper básico porque todas esas herramientas son las que te van a servir a ti para después hacer trabajos de profundidad que ya son el periodismo de investigación. El último día de actividades del evento se llevó a cabo la entrevista Fotoperiodismo, cobertura ética, en la que Eli Ruiz, fotoperiodista del diario Reforma, respondió a cuestiones sobre la profesión. A continuación escucharemos un fragmento de su respuesta en torno a la ética profesional en el periodismo. Creo que hoy en día los fotoperiodistas son comunicólogos, son fotógrafos. Últimamente han sido como muchos diseñadores también. Han sido, o sea, me he encontrado personas que están llegando como al fotoperiodismo que han aprendido por su parte, que a lo mejor ni siquiera están estudiando una licenciatura y voy a hacer un paréntesis después en eso. Más bien creo que la ética siempre empieza por ti. O sea, no tiene nada que ver lo que hayas estudiado. La forma en que tú te comportas se va a reflejar en tu trabajo. Y creo que para ser buen fotógrafo o buen periodista tienes que ser primero una gran persona, una buena persona. Es en serio, o sea, no es solamente una frase. Y ni siquiera es porque digas, ah, bueno, yo voy a ser buena persona para caerle bien a los demás o para conseguir un trabajo. Es que como fotoperiodistas necesitamos esa sensibilidad, o como periodistas necesitamos esa sensibilidad para poder entender, y digo entender y no ser como empático porque es muy distinto, entender el problema social que estamos informando, ya sea retratando o escribiendo, contando una historia, haciendo una crónica o una columna o lo que quieran. Pero necesitas saber de qué estás hablando, conocer esas historias y a partir de ahí emitir un juicio visual o de palabra o lo que quieras. Si tú no estás con esa historia y no tienes que ser empático, por ejemplo, a lo mejor yo hablo a título personal y todas las opiniones que digas son a título personal, no tienen nada que ver con mi medio. Yo no soy partidaria de AMLO, por ejemplo. Pero no por eso voy a hablar mal de él, o no por eso voy a pasar una foto donde el señor está haciendo una cara fea. Y tienes que hacer lo mejor de tu trabajo porque eso es lo que le estás informando a la gente. Y eso no lo enseñan aquí. Entonces no tiene nada que ver la ética con lo que hayas estudiado. También tuvimos la oportunidad de escuchar la entrevista hecha a Edgar Garrido, fotoperiodista de la agencia Reuters, sobre el tema detención arbitraria de periodistas, quien a raíz de su propia experiencia de detención en el año 2020, reflexionó sobre la cuestión de la privacidad en el fotoperiodismo. Escuchemos. Desde mi punto de vista tiene que ver con muchas cosas que son muy profundas en términos de nuestra comprensión de lo que el periodismo significa, de lo que significa lo público y lo privado. Toda esta serie de conceptos que muchas veces se arrastran y se definen de una manera muy a la ligera y se repiten simplemente sus definiciones. Y inclusive también se trasladan hacia la misma sociedad, y esta se convence de que las cosas son así. Lamentablemente muchas veces por intereses no es una realidad que podamos desconocer. Entonces, bueno, yo fui en ese momento acusado por hacer fotografías de una enfermera que estaba tomando los datos a las personas que estaban haciendo la fila. Fui acusado de acoso sexual por esa situación. Y, bueno, finalmente se resolvió muy rápidamente, digamos, para mi tranquilidad. Y, bueno, yo salí del Ministerio Público con la situación resuelta al mismo día que esto había acontecido, en la mañana. En ese sentido, pues, yo creo, en mi punto de vista, que no existen límites establecidos, sino que es el Estado muchas veces el que proporciona estos límites a través de sus instituciones. Es muy diferente, por ejemplo, trabajar aquí, que hacerlo en Europa, o trabajar en Canadá, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos. Cada país tiene sus, digamos, tiene normalizado esto de alguna forma, como digo, a través de sus instituciones. Pero creo que aquí, en ese sentido, se pueden aunar ciertos puntos de vista con respecto a esto. Y yo apunto una vez más al tema de que esto se convierte finalmente en un mecanismo de control. Y eso es lo negativo, como digo, desde mi posición, desde mi perspectiva. Cuando lo público y lo privado no es realmente lo que interesa, sino que lo que interesa es manipular nuestro propio interés, haciendo alusión a este tipo de conceptos en particular. Creo que ese es el problema fundamental. Y de alguna forma, pues, se sustenta también en una visión de realidad que es propia también de nuestro propio trabajo. Cada uno la tiene, cada uno, eso lo sabemos, desde la perspectiva de lo que significa el hombre. Cada uno tiene su propia visión de las cosas, cada uno tiene su propia, por lo tanto, construye realidad en función de sus intereses. Pero aquí hay un punto que debiera funcionar, y que uno pretende, como profesional, que debiera funcionar, que es la parte, digamos, más científica del asunto. Porque las instituciones deben regular en base a este tipo de modelos, modelos mal estructurados, cómo se imparte la justicia, en este caso, qué se considera por detención arbitraria, cuándo se presume la inocencia, etc. Son cuestiones que aluden a un modelo que es más científico y que obviamente se aleja de lo que cada uno, como digo, puede considerar que es la realidad o que es lo conveniente, desde su propio punto de vista. Por eso es necesario afianzar las instituciones en cualquier parte, y brindarles la herramienta, la credibilidad, hacia la población, etc., la formación, y todo este tipo de cosas. Para finalizar, la clausura de este magno evento corrió a cargo de la directora general de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, la maestra Ana Yetzin Díaz Alcalá, quien concluyó con este mensaje dirigido a los estudiantes. Pues agradezco la presencia de todas ustedes y de todos ustedes que han estado compartiendo estas mesas de reflexión, sobre todo que se lleven lo más importante, que es la enseñanza de los expertos que participaron el día de hoy. Un tema muy interesante y que ustedes, a lo largo del día, pues ya se dieron cuenta que el periodismo es nuestra profesión que debemos defender siempre, con dignidad y sobre todo con valentía. No podrán callarnos nunca, porque nuestra pluma, como decimos, es nuestra arma, y esa arma tiene que ser cuidada siempre, con responsabilidad, con ética, y adelante siempre el periodismo. Esto fue, amigas, amigos, grosso modo, lo que aconteció durante el 73 aniversario de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García. No solo una celebración a la labor de esta gran casa del periodismo en México, sino también una oportunidad de reflexionar sobre el estado de la profesión y refrendar el compromiso de las y los periodistas con la verdad y la libertad de expresión. Les recordamos que pueden encontrar las conferencias completas en la página de Facebook de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y más información sobre futuros eventos a través de su sitio www.septién.mx. Pues qué interesante, mi querida Graciela, el periodismo, como muchos otros aspectos de la vida nacional y del mundo, se están transformando a una velocidad extraordinaria. De acuerdo, José Ángel, y creo que es innegable que hoy en día el periodismo exige valentía, conciencia social y un profesionalismo muy grande, porque para poder ejercer este oficio hay que saber cómo cuidarse, saber cómo hacer para poderse proteger y poder ejercer el periodismo en las mayores condiciones de seguridad posible. Pues sí, en torno a eso hacemos votos todos los días, sobre todo cuando atestiguamos que el periodismo es una de las profesiones más peligrosas para ejercer en nuestro país, mi querida Graciela. Y sin embargo, de las más necesarias, José Ángel, tú sabes, para la sociedad, porque no tendríamos libertad de expresión ni derecho a la información si no fuera por el trabajo de los periodistas. Absolutamente de acuerdo contigo, mi querida Graciela. Y por supuesto, estuvimos presentes en el acto conmemorativo de los 38 años del asesinato de Manuel Buendía, de lo cual les vamos a hablar en nuestro siguiente programa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos, como todos los jueves, su valiosa compañía. Los esperamos la próxima semana. Y les recordamos que hay que continuar apoyando las medidas sanitarias. Por favor, cuídese. Cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación Presento El Fin Justifica a los Medios Expresiones Mediáticas Contemporáneas El Fin Justifica a los Medios Trabajamos para usted Luis Oropesa Miros Ladajazo David Gómez Erick Mejía Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación Eesti Ángel Domínguez Mane Mane Gracias por ver el video.